Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido una vez más a mi canal. Recuerda que en este canal te comparto videotutoriales de tecnología e informática educativa. Así que si te interesan todos estos temas, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videotutoriales. En el día de hoy he decidido empezar el año 2021 con un video de bastante provecho. Y se trata de 10 herramientas, 10 recursos que yo considero que te van a ayudar muchísimo en tu labor docente para que seas mucho más productivo, para que te apropies de la tecnología y le saques bastante provecho en tu práctica pedagógica. Entonces, no siendo más, vamos a empezar con las herramientas. Bueno, pero antes de que se me olvide, les quiero contar que la empresa D-Bone me envió este lindo gadget. Es un, ¿cómo llamarlo? Es más que un parlante, es mucho más que un altavoz. Y de verdad que me tiene súper enamorada. Eso es una colaboración. Me lo mandaron para que lo compartiera con todos ustedes. Se puede decir que es un altavoz inalámbrico Bluetooth con diseño retropixelado. Es muy especial porque además es súper lindo. Pero como ya les decía, es mucho más que un parlante, ya que permite visualizar notificaciones, tiene juegos, programamos alarmas, recordatorios, podemos grabar mensajes en él, escuchar música, escuchar podcast, mejor dicho, muchísimo más. Lo que más me gusta de este dispositivo es que trae incorporada en su aplicación una función de asistente personal para poder programar tareas, recordatorios, pausas activas y muchísimas cosas que nosotros queramos programar. Pero la review completa se las he dejado en mi segundo canal para que vayan a verlo. También les voy a dejar el link en la descripción para que sepan exactamente dónde está y también una tarjetita por aquí. Bueno, voy a empezar mencionando esas plataformas de almacenamiento que son para guardar nuestros archivos, para hacer copias de seguridad, para tener bien guardados, bien seguros, todos esos documentos importantes, las guías de trabajo, evidencias, documentos importantes de nuestro seguimiento, en fin, un montón de archivos que nosotros podemos guardar. Pero lo más importante es que podemos realizarlos de forma colaborativa. El primero y mi favorito es Google Drive. Ese es por excelencia uno de los preferidos porque se sincroniza súper bien. También con el celular podemos almacenar ahí, trabajar de forma segura. Ofrece 15 GB de forma gratuita. Tengo tutoriales de Google Drive en el canal para que los vayan a ver. Una lista de reproducción. Otro que también me gusta es Dropbox. Dropbox tiene menos almacenamiento, pero también es súper bueno. También hay otra plataforma que se llama Box y la de Microsoft, que es OneDrive. Para los que utilicen Microsoft, esta es la de esta empresa. Entonces, estas son cuatro herramientas de almacenamiento para que hagan copias de seguridad y para que no pierdan sus archivos de vista. ¿A quién no le gustan las notas, los papelitos, tomar apuntes? Si son de colores, mucho mejor. La siguiente aplicación es de eso. Se trata de post-its digitales. Y me encanta porque puedo tenerlos en el celular de una forma muy visible y tomar notas de cosas importantes, de datos importantes. Por ejemplo, cuando necesito tomar la foto de algo. Miren, esta aplicación es bastante visual porque todas esas notitas las podemos tener en nuestro celular y también en nuestro computador con nuestra cuenta de Google y podemos tener a la vista todos esos apuntes, por ejemplo, una contraseña. Podemos tener los datos de un estudiante específico. Por ejemplo, también el horario de clases. Aquí les muestro yo el horario de clases de mi grupo el año pasado. Nosotros teníamos el horario así y básicamente yo lo tenía fijado porque así era como yo podía encontrarlo más rápido y que no se me perdiera entre tantos archivos. Yo lo tenía como una nota fijada en Google Keep. Pero adicionalmente también tenía otras cosas más pendientes que en el momento no tenía dónde más anotarlo. Lo hacía en Google Keep. Google Keep tiene también una extensión en Google Chrome y si nosotros queremos podemos instalarla para poder tener más fácil y a la mano esta herramienta podría ser un tutorial para explicar más a profundidad todas las opciones que nos ofrece Google Keep como aplicación de notas y de listas. La siguiente aplicación es la aplicación de tareas de Google o Tasks en inglés. A mí me gusta mucho esa aplicación porque yo la utilizo básicamente desde el celular. A mí me gusta utilizarla porque ahí puedo anotar tareas puntuales que yo necesite hacer y de pronto si salgo a la calle recibo una llamada o si de pronto estoy en el chat y me piden un favor o si me acuerdo que tengo que llamar a un padre de familia o que tengo que registrar una información de un estudiante yo coloco eso como tarea porque luego estoy pensando qué era lo que yo tenía que anotar, qué era lo que yo tenía que hacer y no lo puedo hacer. Entonces yo aquí por ejemplo tengo tres tareas pendientes, aquí por ejemplo yo les puse pasar notas de 9-1, actas de jefatura de área de tecnología y actas de reuniones de área. Aquí esas son las que tendría pendientes pero tengo 14 completadas. Esas tareas ya las realicé en el pasado, entonces yo simplemente cuando ya haya cumplido una tarea marco la palomita y se van desplazando a las tareas ya completadas. La verdad es que a mí me parece muy útil sobre todo cuando yo tengo muchas tareas y de pronto tengo la cabeza llena de cosas y que en ese momento realmente no la puedo memorizar o puede que se me olvide. Esto realmente es bastante útil. Se las recomiendo para que no se les pase nada. Y en el 2021 también seguiremos utilizando el calendario para organizarnos, para programar nuestras actividades, reuniones y ahora empezamos la alternancia con todo esto de la pandemia. Entonces vamos a continuar utilizando el calendario para programar nuestras clases y reuniones. Entonces a mí me encanta porque aquí puedo organizar la información, puedo tener a la vista todas las tareas del día, de la semana, incluso del mes. Pero sin duda alguna mi visa favorita es la semanal porque ahí voy organizando todos los compromisos más próximos. De todas maneras yo les recomiendo el video que realicé donde les explico a gran profundidad cómo programar una reunión en Google Meet desde Google Calendar para que estén como que más empapados y a detalle para que puedan programarse súper bien con esta herramienta tan fabulosa. Bueno, la siguiente aplicación no es de Google, es una aplicación que se llama Forest y a mí me gusta porque tiene su toque gamificado porque es basado en puntos y en ganar, una recompensa. Resulta que esa aplicación a mí me gusta mucho para enfocarme, concentrarme y que me vuelva mucho más productiva cuando estoy de pronto calificando, donde no puedo tocar el celular porque de pronto el celular me desconcentra. Y sí, yo sé que yo puedo silenciar las notificaciones y que puedo también apagar el celular, pero tiene algo eso muy divertido y es que uno siembra un arbolito y uno programa cuánto tiempo quiere uno estar enfocado en una tarea o en una actividad y podemos programarnos desde 10 minutos hasta 180 minutos de corrido y podemos escoger la plantica que nosotros queramos sembrar. Resulta que esa plantita, si nosotros tocamos el celular o cambiamos de aplicación en ese momento, nuestra plantica va a morir. Entonces, también cuando nosotros completamos esa misión, nos dan una serie de puntos. En ese momento yo tengo 52 puntos, ya he canjeado puntos por otras plantas porque de eso se trata también y lo más interesante es que no solamente se plantan árboles virtuales, sino que por cada árbol que se planta aquí en la vida real también se están plantando árboles y esto tiene un propósito ecológico bastante significativo que a mí me parece muy chévere. Para sus estudiantes también es muy buena esta herramienta cuando están haciendo tareas, cuando están estudiando para una evaluación, pueden usarla para que así puedan tener una mayor concentración y el celular no se vuelva un distractor, por Dios. Otra herramienta que me gusta mucho es Trello o Trello, como lo quieran llamar. Esa herramienta es para realizar tableros y en cada tablero desarrollar una idea y convertirla en un proyecto, ya sea de forma individual o colaborativa. Aquí yo coloqué un tablero que se llama Ideas para clase y es que de repente nosotros como profes estamos pensando y se nos viene a la cabeza una idea de una actividad súper chévere para realizar con nuestros estudiantes, pero cuando estamos sentados frente al computador o estamos diseñando la actividad, se nos olvida por completo y no la recordamos. Entonces podemos utilizar las notas KIP y luego trasladarla acá para poder desarrollar toda una experiencia, convertir esto en un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloqué lista de tareas y aquí puedo añadir una descripción, puedo invitar a otros profes a colaborar, puedo desarrollar eso también en conjunto con mis estudiantes, puedo crear de forma gratuita hasta 10 tableros, puedo colocarle fecha de vencimiento, podemos hacer un seguimiento increíble, agregarle un montón de opciones y convertirlo en todo un proyecto y en toda una experiencia. Entonces yo les recomiendo mucho que la tengan por ahí a la vista y más adelante podría hacer un tutorial explicando a profundidad cómo funciona. Y bueno, nosotros somos profesores, pero no todos tenemos habilidades de diseñadores gráficos, entonces a mí me encanta utilizar Canva y por eso se las recomiendo un montón, porque trae plantillas las cuales podemos personalizar y convertirlas a nuestro gusto en excelentes herramientas de aprendizaje, como por ejemplo, podemos realizar presentaciones, podemos hacer unos posts, podemos diseñar nuestro material educativo, decorar nuestros entornos de aprendizaje, incluso podemos realizar infografías para nuestros estudiantes. Aquí en las plantillas podemos encontrar todo lo que Canva nos ofrece y de forma gratuita tenemos muchas opciones porque también hay una versión paga. Acá en educación, por ejemplo, hay una categoría muy interesante donde hay planeaciones de clase, hojas de ejercicio, certificados, storyboards, separadores de libro, horario de clase, incluso muchas cosas más. Entonces yo les recomiendo también que utilicen Canva para que se puedan apoyar cuando necesiten hacer un diseño, que nunca está de más. Y por supuesto, no faltaba más herramientas de evaluación que son interactivas, que se combinan perfectamente con la gamificación en el aula y que generan mayor engagement con nuestros estudiantes a la hora de realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Mis tres favoritas son Quizzys, Socrative y Kahoot, que son herramientas las cuales podemos implementar en el aula el juego para que ellos pongan a prueba sus conocimientos. Yo, por ejemplo, en el canal tengo un tutorial completo de Quizzys. En ese también les explico ciertos truquitos para que la combinen con Classroom y para que puedan sacarle todo el provecho. Tengo pendiente de hacer esos otros tutoriales que en su debido momento se los estaré compartiendo en el canal para que así podamos nutrirnos de mayores herramientas y podamos aprender todos en conjunto. Déjenme en los comentarios qué otras herramientas conocen ustedes para la evaluación. Ay, por supuesto, se me olvidaba la de los cuestionarios de Google, que se me estaba olvidando, pero estas son mucho más interactivas, la verdad. Y bueno, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo puedan poner en práctica. Déjenme en los comentarios, como ya les dije, qué otras herramientas consideran ustedes que son de bastante valor y de bastante provecho para que nosotros optimicemos nuestro trabajo en el aula. Y también quiero sugerirles que vean el video. Recuerden que está en la cajita de descripción para que vean la reseña de este producto, el cual me tiene súper enamorada. Les voy a dejar mis redes sociales por acá para que nos sigamos, para que interactuemos y para que compartamos ideas. Y también acuérdense de suscribirse para que apoyen el canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.